Estados Unidos optó por mantener la presión sobre China en una reunión de ministros de finanzas del G20 en Buenos Aires. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo el martes que su gobierno no teme una guerra comercial y no aclaró si sus aliados quedarán exentos de los aranceles del 25% para las importaciones de acero y 10% para las de aluminio que su país planea implementar. Creo que hay una opinión general entre el G20 de que es nuestro deseo ver a China abrir sus mercados, para que podamos participar en su mercado de la forma en que participa en los nuestros, en una relación comercial mucho más equilibrada y recíproca. La Unión Europea y la propia Argentina han pedido a Estados Unidos ser eximidos de los nuevos aranceles. Los europeos insisten en que no son culpables de la crisis del acero provocada por la sobreproducción de China, que inunda el mercado mundial con productos baratos. Estamos esperando una resolución de los Estados Unidos en un futuro que no tiene por qué ser inmediato, pero hemos reafirmado ese pedido. Más allá de eso, tampoco primó la visión en la reunión de que estemos en medio de una guerra comercial. Estados Unidos ha tomado medidas muy específicas, invocando razones de seguridad nacional en una parte muy pequeña, de su comercio exterior. Monunchin también dijo que Washington podría adoptar nuevas sanciones contra el gobierno socialista de Venezuela y se dijo preocupado por la población del país sudamericano que no ha podido recibir ayuda humanitaria en medio de una grave crisis de alimentos y medicinas.